Hola, ¿qué tal? Soy Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com, tu canal en tecnología automotriz. Hoy es martes y tenemos un nuevo video, hoy vamos a explicarles todo lo que es sobre el check engine. Vamos a ver por qué prende la luz de servicio, las diferentes características, funciones, cómo borrar este código en tu tablero, todo eso y más aquí en Solo para Mecanicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor, compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo para Mecanicos.